Todo lo que es subert, baj, a... Eres bueno, eh. Es cuestión de Natalia, no he sido yo. A pocate. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Natali? A ver, pues os quiero recordar que la semana pasada empezó el Musicón, el gran concurso que es como Eurovisión, pero de música clásica, de siglos pasados y ahora. Sí, se lo inventó la niña. Estamos todavía con las fases de las prepruebas. Y estamos haciendo prepruebas para seleccionar al representante de España en el Musicón. Sí. Entonces he pensado que hoy vamos a poder llevar otra dinámica. O sea, he pensado que también puede votar la gente que nos esté viendo desde su casa, porque no es justo que votemos solo los que estamos en el plato. Salten por casa. Le pueden mandar... No es justo que sea injusto, como a veces pasa, ¿no? Claro. Qué bonito. Venga, va. Entonces le pueden mandar un WhatsApp a Noelia, con el nombre del que quieran que pase a la final de hoy, al 635-942-220. ¡Cero dos! Y se lo digan. Entonces he pensado que primero ponemos un poquito de cada vídeo seguido. Primero el primer vídeo, el segundo y el tercero. Así escuchamos música por primera vez en el programa. ¡Bien! Y luego os cuento un poco de qué va cada uno y así el público también tiene tiempo de votar. Venga, disparalo. Así que primer vídeo. Vamos a ver... Pasamos al segundo vídeo, segundo candidato. Esta señora, qué fea, tío. No soy yo el segundo candidato. Yo tampoco. Aunque esté saliendo ahora... Mira. ¡Fue! Oficion defunctorum. Es súper animoso, ¿eh? Pero mía, qué bonito. La difumía del final. A mí es que si no me tienen un gallo, no... A mí, ¿sabes qué pasa? Y esto es en serio. A mí la música coral me encanta, tío. Lo que pasa es que tengo que estar muy tranquilo, muy quieto y muy bien. Y ahora vamos a poner un poco del tercer vídeo. Y del tercer candidato. ¿Qué es Tony Melero? Estos momentos así de reflexión. Es para que penséis, a ver cuál os gusta más. ¿Eh? ¿Eh? Lo cual, ¿eh? Pues alguna la queréis tocar, esta la partitura. Pues complicado, ¿eh? Pues mira, os voy a contar un poquito de cada candidato, por si así os animáis más. El primer candidato que hemos puesto es Juan de Lencina, que viene del pre-renacimiento, época de los reyes católicos. O sea que este señor convivió con los reyes católicos. Y era un poeta, músico y autor teatral. De hecho, es considerado como el patriarca del teatro español. Es algo muy curioso. Juan de Lencina. Juan de Lencina. Sí, señor. Y que estudió leyes en Salamanca y allí también fue mozo del coro, en la catedral. Y de hecho, luego él, después de estar en España, fue a Roma. Y luego ya cuando volvió a España, aunque murió en León, sus restos fueron trasladados a Salamanca. O sea que si queréis ir a ver los restos de Juan de Lencina, siguen en Salamanca. Yo no lo tenía así apuntado, pero bueno. Pues así es. Y él hacía como música profana. La canción que hemos puesto era Levanta Pascual, que es un villancico que él hizo. Como el Levantate Pamplonica. Claro, pero de Juan de Lencina. Que es un villancico, porque antes el villancico, o sea, el villancico no es lo que ahora conocemos como villancico. El villancico comenzó siendo una canción popular con estribillo y era profana. Lo que pasa que luego, con el paso del tiempo, se empezó a cantar en las iglesias y toma Navidad. Y entonces se llevó por otro camino. Pero mira cómo beben los peces en el río. No es muy sacro. Pues no, por eso digo que antes... Ya, hombre. Oye, dicho desde el respeto. Pero hay otros, hombre, hay Adeste Fideles, por ejemplo. Sí, Leti Triunfantes. Pues eso. Pero vamos, que antes era profano, profano, como las canciones de... La podemos cantar luego, eh, a cuatro voces mixtas. Venga, a ver, cantaremos algo de cierre, ¿no? Sí, de hecho deberíamos cantar algo, lo que pasa es que... Ah, sí, sí, pero tú te sabes la voz de tenor, de Adeste Fideles. Yo me sé la de bajo, pero te hago la que quieras. La de tenor es la normal. Hay que hacer la de tenor, porque la de bajo es la que me sé yo. La de tenor la puede hacer... Yo no puedo hacer el tenor. Dios mío. Vámonos ya. Hoy podríamos cantar a Adeste Fideles. ¿Da una nota para la de Adeste Fideles? No, pero en qué tono te iría bien a ti como soprano, como voz principal. La voz conocida a la de Adeste Fideles. La voz básica. A Adeste Fideles. Si ya lo habéis visto, en el que la toquéis, te la... No, es al revés, tendríamos que... Eso de en el que la toquéis. Tendríamos que agregarnos a él. Sí, de vol. Empieza. Adeste Fideles, venite triunfantes, venite, venite, y venite. ¿Qué sigue? Da tu piel. Ah, sí. Ah, sí. Notum vivete, rellena angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus. ¡Bravo! 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 ¡Y mala suerte, Mato Maño! Pero da mala suerte, ¿eh? ¿Qué es que va? ¡Mala suerte, Mato Maño! ¡Que vaya de esto! ¡Peor todavía! Eso dicen. No, peor suerte. Yo cuando en mi casa cantaba Villancico me llevaba a colleja de mi madre cuando no era Navidad. ¡Niño! ¡Da mala suerte! Lo de la mala suerte es una chorrada. Segundo cantante después de Juan de Lencina. Y después de vuestra interpretación. Perdóname, más que correcta. Más que correcta, pero no les podéis votar. ¿A quién? ¿A nosotros mismos? Como que no, perdóname. No podéis, lo siento mucho. Un momento dado. Y luego la aleluya de Händel y ya está. A mí me da igual. Bueno, el segundo era Cristóbal de Morales, que viene de la primera mitad del siglo XVI y estaba con Carlos I. Y era el oficio de Functorum, que era pues una misa para los difuntos, que antes era como un momento cuando eran los entierros, pues era un momento de música guau y todo. Y en fin, y era un hombre que también estuvo en Roma, también fue cantor, de hecho fue cantor del coro papal de allí, en Roma, y luego volvió a España. ¡Papal! ¡Papal! ¡El coro quietón! ¿Sabéis por qué el papa no es mujer, no? ¡Nor! Porque sonaría raro su santidad a la... Bueno. Perdón. ¿Y sabéis por qué las puertas de la iglesia y ya con este cabo son tan altas? ¡Nor! Para que entre el altísimo. Tengo más. Perdón, Natalia. Bueno, la Gens, después del segundo que... Que este señor era sacerdote, católico español y maestro de católicos. ¿Y sabes por qué en las mezquitas no hay neveras? ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Sabes por qué en las mezquitas no hay neveras? Porque se quedarían pegados los imanes. Bueno, a mí esto me encanta. Al final va a ser uno de los mejores programas del pepazo. Una leche tan pequeña que tenían que dar las hostias de canto. ¿Y sabéis por qué no se bebe? ¿Por qué no se bebe leche fresca? ¿Por qué no se bebe leche fresca? Creo que ha dicho. A ver. Es que soy malísima. No, 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 pero está muy bien el inicio. ¿Ya se ha acabado? El próximo programa creo que es. ¿Por qué no se bebe leche fresca? Yo no puedo vivir con esta incertidumbre, por favor. Luisma, tranquilo que lo dirá. ¿Por qué? ¿Qué momento? Con estas expectativas, además. Porque la vaca no cabe en la nevera. Dale con el bajo en la cabeza. No está bien, ¿eh? Pero no te guardes eso ahí dentro que te están venerando. Tú digas así. Rollo rec. ¿Y la tercera? Después de la vaca. Y después de Cristóbal de Morales, que era una persona un poco insoportable por lo que decían, porque él sabía del gran éxito que tuvo y era bastante chulo. Se vino arriba, ¿no? Y solo hablaba con la gente que él consideraba... No le soportaba ya este tío, de verdad. Venga. Y Tomás Luis de Victoria, que es uno de nuestros más preciados compositores españoles, que alcanzó fama mundial y de hecho es muy representativo del Renacimiento, él ya convivió con... ¿Y otros tantos? Exacto. Sí, otros, sí, hay otros tantos. Muchos del Renacimiento. Pero él era de Ávila y era conocido como el Abulense. Joder, se armearon, ¿eh? Le puso el mote y una mis. Y que era muy innovador y que de hecho decían que ya estaba como anticipando el barroco que se nos venía encima. El barroco. El barro, el barro ya. El barro. Aquellos lodos. Y nada, que también era muy estupendo y que estudió con Palestrina, que también es un compasitor de esa época. No, no, no lo hagáis. No lo hagáis ese chiste, por favor. Ese chiste puede generar conflicto. En Jerusalén, en Jerusalén. Roma. Roma. Bueno, entonces tenemos que votar. Así que tenéis que votar y elegir vosotros también entre Juan de la Encina, Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria. Yo lo tengo muy claro. Yo también. Yo creo que me voy a subir a la Encina. Yo también. Yo el primero de Encina también. Yo no, yo voy con Morales. Era de Carlos V además, ¿no? Sí. Me gustaba. Tenían ahí el rollo Carlos V, Carlos I. Se tenían que unir a un Carlos, los músicos. ¿Noemí? ¿Y nuestra querida Nevera? ¿A quién vota? Noemí. No, no, yo también. ¿A la Encina? A Juan de la Encina. O sea, que cilte con la Encina. Pasa, Juan de la Encina. Juan de la Encina. Porque nuestro público... A ver, a ver. Espérate a ver qué ha votado mi madre. Eso, a ver qué ha votado la hermana de Gago. A ver que nos ha escrito Manuel Navarro también. A ver qué dice el oyente. Tomás Luis de Victoria tenemos. Luis de Victoria, otro. Hay alguien que por ahí que... La madre de Natalia todavía no ha votado. Creía que ibas a decir. ¿Alguien que ha votado por Natalia? Que la madre de Natalia está de visita. Y dice, yo voto por el tercero. Muy bien, este no se ha quedado ni con el nombre. Ese, ese. Oye, ¿en qué año o siglo comienza la polifonía en la música? Vocal. Pues es que, de hecho, Juan de la Encina se considera... O sea, cuando se acaba el gregoriano. Que ya es... Él, por ejemplo, nació en 1468. Vale, siglo XV. Sí, pues ahí es cuando él empieza la polifonía en España. La música coral. Sí, y en la música coral. Qué bonito. Bueno, ¿qué ha ganado Juan de la Encina, no? Pues Juan de la Encina lo veremos próximamente. Eh... ¿Lo vamos a ver? Sí. Sí, sí, sí. Esto es así. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Y, por cierto, quiero decir que la semana pasada hablé del gallo, de Manel Navarro, pero dije Manel Fuentes en vez de Manel Navarro. Y eso no es real. No pasa nada. Manel Fuentes. Así que lo siento. Es capaz de asumir. Empieza a meter la tijera. Ya, ya, ya. Sí, lo que pasa es que tengo que llamar un momento al cielo. Porque solo se hace un momento al cielo. Sí, vale. Vale.